hola soy egda pujadas y vamos a estar como siempre conociendo enseñando y mejorando el mercado de real estate en miami hoy vamos a hablar del poder de la música y es que aunque la música puede parecer un elemento secundario en comparación con otros aspectos de una propiedad su influencia no debe subestimarse la música adecuada puede crear una atmósfera cálida y acogedora capturar la atención de los compradores y ayudarles a imaginar su vida en ese hogar todos sabemos que la música afecta nuestras emociones percepciones y sentimientos la música adecuada puede ayudar a crear una conexión emocional con un espacio generando una experiencia más agradable y difícil de olvidar para los compradores potenciales de acuerdo con diversos estudios emplear música puede aumentar la buena disposición de los compradores a ofertar por su casa entre 2 o hasta 10% más sin embargo esto es cierto sólo si escogemos la música adecuada a la experiencia sensorial que queremos crear en la propiedad entonces qué tipo de música debemos elegir para mostrar una casa en venta pues la clave está en comprender el ambiente que deseamos crear si queremos resaltar la elegancia del lujo de una mansión la música clásica o instrumental puede ser una buena elección ahora si estamos mostrando una casa moderna y vibrante la música pop o electrónica puede añadir energía y entusiasmo es importante recordar que la música no debe ser abrumadora ni distraer la atención de la propiedad debe ser un acompañamiento sutil que ayude a realizar una experiencia más agradable sin opacar el objetivo principal que es la casa la posición de los altavoces o cornetas también es importante deben estar colocados en alto para que no estén al oído de los posibles compradores y tampoco interrumpan el paso o la decoración además es crucial considerar los gustos y preferencias de los potenciales compradores para seleccionar música que sea atractiva y apropiada para el público objetivo obviamente no podemos mostrar un apartamento de una habitación en el centro de miami usando la misma música que le pondrías a los compradores con hijos de una casa familiar si lo piensas te darás cuenta de que hay una banda sonora adecuada para cada ocasión de todas formas si me preguntan a mí el jazz siempre es una buena opción otra estrategia interesante es adaptar la música a diferentes espacios dentro de la casa por ejemplo podemos optar por música relajante en el dormitorio principal para transmitir una sensación de tranquilidad y descanso mientras que en las áreas de entretenimiento como el patio podemos elegir música más enérgica para evocar un ambiente festivo cuando una canción estimula el comportamiento del cliente es posible afectar positivamente el bienestar el tiempo de permanencia en la casa y el interés por la propiedad recuerda que la música es un lenguaje universal que puede evocar recuerdos y emociones en las personas aprovecha esta poderosa herramienta para crear una conexión emocional entre los compradores y la propiedad que estás vendiendo y aprovecho para preguntarles qué les parece el fondo musical de este podcast lo cambiamos para la próxima temporada esto es todo por hoy hasta un próximo episodio